FONLABRADA Desde hace muchos años FONLABRADA viene apostando por la cultura. En este sentido nos ha parecido oportuno que esta nueva edición del Foro de las Ciudades reclame el papel de las ciudades en el marco de la cultura. La cultura es universal y por lo tanto es multicultural y en ese aspecto venimos trabajando también desde FONLABRADA. Hoy es el momento de reflexionar, de debatir del nuevo papel que tiene que jugar la cultura en un mundo cada vez más global. Y en ese sentido, a través de la participación de un número muy importante de personalidades que pueden ofrecer también un marco adecuado de ese papel que reclamamos de las ciudades, os invito a participar en esta edición del Foro de las Ciudades. FONLABRADA FONLABRADA FONLABRADA